Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, amiguitos del internet. Espero que estén muy bien. Esa vez de regreso para hablar otra vez de Assassin's Creed. Algo que me encanta de este juego es su modo descubrimiento o su Discovery Tour. Me parece maravilloso porque te invita a conocer un poquito más sobre lo que llegaste a ver dentro del juego. Desafortunadamente hay algo que considero importante. Es necesario haber jugado este juego. De alguna manera lo que hace Assassin's Creed Origins es despertar tu curiosidad. Y lo que hace el Discovery Tour es explotar tu curiosidad. Por ejemplo, ¿cómo diablos vas a saber sobre algo si no lo conoces? ¿No? Bueno, entonces vamos a visitar Assassin's Creed Origins, el mundo de Assassin's Creed Origins, las pirámides, algunas estructuras egipcias. Después de haber visto ese tipo de cuestiones, como que se queda un poco de curiosidad en ti. Como que dices, wow, ¿cómo es posible que esto que me presentan sea real? Porque se supone, planteando, tomando en cuenta que Assassin's Creed Origins es un juego basado en ciertos aspectos históricos, en ciudades históricas. Entonces la idea es que obviamente algunas estructuras, todo lo que podamos ver, también tenga que ver con algo que existió en el pasado. Te da curiosidad por ver ciertos aspectos arquitectónicos y preguntarte, ¿en serio esto es verdad? ¿En serio esto existió en el pasado? Entonces tenemos a Discovery Tour como una recopilación de aspectos históricos, reales, que tratan de probar. Bueno, no tratan de probar, de hecho prueban la existencia de esos aspectos que vimos de manera virtual dentro del juego. Es así como explotan, tanto crean curiosidad por esos aspectos virtuales, como explotan esa curiosidad e invitan al jugador a decirte, a decirle, hey, esto existe, esto es la vida real y nosotros investigamos sobre esos aspectos. Y aquí está. Entonces así es como funciona Discovery Tour. Sí es verdad que mi curiosidad explotaba cuando me encontraba con ciertos aspectos arquitectónicos dentro del juego, con ciertas ciudades dentro del juego. Y no lo podía creer, decía, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo es que esto llegó a existir en ese momento, en esa época? Después de eso, pues bueno, lo dejaba pasar y seguía, me metía en todo, en la historia principal del juego o en algunas misiones. De hecho, la propia historia principal te va mandando por ciertas locaciones dentro del juego. Así que la historia sirve, la historia principal dentro del juego sirve como para que tú vayas explorando esas locaciones. Depende de ti, si es que le pones o no atención a ciertos aspectos arquitectónicos. Y llega a lo que sería Discovery Tour. Y te dice, mira, eso existió, nosotros investigamos. Aquí tenemos mapas arquitectónicos que nuestros historiadores crearon, ¿sí? Basándose en lecturas previas en sus investigaciones. Y aquí está, te lo muestran. Y es que te das cuenta de que ciertos aspectos existieron, ciertas figuras arquitectónicas existieron. Dices, wow, ¿cómo es posible esto, no? Y por ejemplo, aquí está el Templo de Apolo. Es un monumento importante dentro del juego que visitas y dices, ah, mira, está chido, se ve chingón. Dices, oh, wow, ¿cómo es posible que esto exista, no? Y pues aquí Discovery Tour te dice, sí, existió en algún momento. Ahorita se ve así, ese es el presente de ese templo. Pero dices, wow, ¿no? Qué chingón, qué chingón es esto. Qué chida es la historia. El punto es que desafortunadamente es como que es necesario hacer ese recorrido previo, ¿no? Dentro de lo que es el juego. Para que esa curiosidad se despierte. Para que funcione lo que es el Discovery Tour. Desafortunadamente es eso. Pero, 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 aún así, si conoces ciertos aspectos de Egipto, pues de alguna manera te va a funcionar. ¿No? Yo creo que sí, de alguna manera va a funcionar. Y va a estar chingón, ¿no? Está muy, muy chingón. Bueno, desde mi punto de vista está muy, muy padre. Y me encanta. Así que, yo creo que, que, por una parte, desafortunadamente es necesario hasta cierto punto conocer un poquito sobre lo que ves dentro del juego. Y ya complementarlo con lo que sería este Discovery Tour. Pero, pero, créanme que está muy, 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 muy chingón. Y, bueno, los dejo con esta observación el Apolo de Citaredo. Lo pueden ver aquí ahorita, en ese momento. Es una estructura que, una escultura, perdón, que se supone estaba destruida. Encontraron algunas piezas y la pudieron reconstruir. Sin embargo, pueden darse cuenta que ahí está, ¿no? La estructura, bueno, perdón, estúpido. La escultura original y después la podemos ver dentro del juego, ¿no? Ya toda reconstruida. Toda bien, bien hecha, bien bonita. Sin embargo, hay algo bien gracioso. Pueden notar los brazos que hacen falta, algunas cosas que hacen falta. Y pueden notar el miembro viril aquí de nuestro querido Apolo. Que, desafortunadamente, desaparece el miembro viril dentro del juego. O sea, maldita censura. Pero eso es lo interesante con Ubisoft. Al menos desde el punto de vista en el que estas personas se chingaron la madre para recrear ese tipo de cuestiones. Se chingaron la madre para investigar ese tipo de cosas. Y este es el plus de Ubisoft que está muy, muy, muy chido. Y vale bastante la pena. Yo soy el indestructible007. Sígame. Nos vemos. Hasta pronto. Pinche perro culero. ¿Se escucha? ¿No? Sí.